Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos este es probablemente el primer modelo de Dodge sin carrocería de la historia y bueno, aunque parezca una mentira, está completamente legalizado para circular por las ciudades de Estados Unidos teniendo documentos y matrícula, eso sí, no es muy práctico como como parece y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hubo un tiempo en que tener una moto naked, es decir, con cada uno de sus componentes internos a la vista sin una carrocería que los cubra, era más de lo más y bueno, pero en ese entonces a nadie se le pasó por la cabeza trasladar este mismo concepto a un automóvil, o sea un coche y bueno, ahora hasta aquella idea continúa siendo igual de delirante pero no es tan imposible en la práctica y bueno, de hecho los de Carscoops encontraron un Dodge Challenger del año 1009 a la venta en Facebook Marketplace que cumple a rajatabla con los principios de la filosofía naked y bueno, y es que como se puede ver en las imágenes de este artículo noticioso salvo por el marco del parabrisas y la toma de aire de su motor tipo V6 de 3.6 litros, no le queda ni un solo panel de lo que fuera su carrocería y bueno, por encima de su chasis y mecánica al descubierto este singular Challenger exhibe una compleja estructura tubular la cual si se fija bien reproduce con todo detalle las líneas y aristas de la misma carrocería que su dueño había eliminado y bueno debajo de esta cáscara conceptual, si así puede ya mencionarse, se puede apreciar mucho los detalles de un coche moderno que no suelen quedar al alcance de los ojos como por ejemplo, la cobertura de los pasos ruedas, los anclajes, la suspensión o en este caso, también la proximidad al habitáculo de la boca llenado del tanque combustible bueno, gracias al hecho que conserva el parabrisas, los retrovisores o espejos retrovisores o laterales, como quieran decirle, las ópticas frontales y posteriores aparte de los tubos de escape o saliescapes, como quieran decirle, este Challenger cuenta con todo en regla para circular y una reluciente matrícula del estado de Georgia de Estados Unidos que cuelga de la barra que evocaría el ausente para golpes o para choques, como quieran decirle posterior y bueno su actual dueño está pidiendo por él 14.900 dólares, algo así como 12 millones de pesos chilenos al cambio bueno, a partir de ahí, ahí pueden decidir si considerarlo como una ganga para disfrutar manejándolo o como una obra de arte o como sintiendo sin sentido rodante y bueno, nadie puede estar de acuerdo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao